Buenos días seguidores del universo, soy Yasmín Solís y con cámara de Ronald Cedeño nos encontramos en el registro civil Marta de Roldós, norte de Guayaquil para indicarles que esta mañana han llegado muchas más personas a este punto para sacar su cédula de identidad también hay padres de familia con sus niños para poder ingresar al proceso de matriculación aquí en Guayaquil O sea, bueno, hace algunas semanas atrás hemos recibido una cantidad de usuarios un poco alejados de lo que normalmente recibimos como usted lo puede ver, hay inclusive gente de hasta otras provincias que ha demandado y ha incrementado la atención de parte del registro civil municipal Tengo entendido que desde la madrugada incluso vienen personas a hacer filas aquí para poder ingresar y tener su cédula debido a la emergencia que tiene el registro civil nacional Hay personas que sí, efectivamente vienen más temprano que otras y están desde temprano en la mañana haciendo fila Lo bueno es que tenemos una logística importante que hace que atendamos a cada uno de los usuarios que requieren este servicio La cédulación específicamente en el rango de 4 años a 18 años que sería el nivel educativo ¿Cuánto se ha registrado más o menos? O sea, lo que va este mes de abril llevamos aproximadamente 8.200 personas que han sido céduladas con este rango de edad hasta los 18 años ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina